Amigos de Villanosoro 3B, hoy nos encontramos desde Montillera con nuestra amiga Wanda. Wanda, gracias por estar con nosotros en Villanosoro 3B. Muchas gracias por invitarnos. Wanda es la líder, ¿verdad?, del grupo de manos de PR. Cuéntanos, manos de PR, ¿qué es eso? Manos de Puerto Rico es un grupo de empresarios. Reunimos muchísimas categorías y damos la oportunidad de que exhiban en centros comerciales. En la actualidad estamos exhibiendo de manera fija aquí en Montillera, más o menos la tercera semana de cada mes, y en las Catalinas Molencagua, la última semana de cada mes. ¿Y aquellos empresarios que estén comenzando, tienen posibilidad de entrar contigo? Siempre tienen posibilidad. Nosotros lo que hacemos es que enviamos la información por correo electrónico para que sepan cuáles son los requisitos. Básicamente montar en mantel negro, que es uno de los requisitos del centro comercial, y tener su registro de comerciante al día. El registro vigente, en el caso de las chicas o los chicos que hacen postres o comida, tienen que tener el certificado de manejo efectivo de alimentos. ¿Y aquellas personas que te quieren contactar, ¿a qué número o página? Claro, manos de PR en Facebook e Instagram y el 787-390-7109. Pues gente, aquellos artesanos que estén comenzando, aquellos comerciantes que estén comenzando, esto es una gran oportunidad para ustedes. Anímense, llamen a Wanda, que tiene mucho contacto y los puede ayudar. Gracias, Wanda. ¡Gracias!